Amigos, vamos a hacer un paréntesis por favor y vamos a volver a hablar del hermano de Misael Nayar, de Widen Nayar, que en las últimas horas ha sido aprehendido. A ver, estamos viendo imágenes y en realidad la foto de este hombre, que se le tomó al momento de presentarlo ahí en la guardia, donde está aperturado este caso, recordará usted, que tiene que ver con la muerte de estos tres oficiales, dos policías y un miembro del GACIP. Él, Widen Nayar, por un lado, la persona de la que estamos hablando. Por otro lado, voy a saludar ahora a Joaquín Luna, quien nos va a dar detalles de cómo avanza esta investigación, qué es lo que se sabe, a qué hemos tenido acceso. Joaquín, te saludo para hablar del tema. ¿Cómo te va? Buen día, Fernando. Widen Nayar Noda se abstuvo a declarar ante el interrogatorio del Ministerio Público, que intentó conocer la versión de este hombre que está, o que era buscado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen desde los primeros días de julio. Él no quiso decir ninguna palabra ante el representante del Ministerio Público, por lo cual el fiscal Luis Alba ha decidido imputarlo por varios delitos. Uno de ellos, asesinato, y va a ser presentado ante un juez cautelar en las siguientes horas. ¿Cuál fue la participación de Widen Nayar? De acuerdo a las investigaciones policiales, Widen estuvo en el segundo momento, en el segundo escenario, que lamentablemente desencadenó en la muerte de los tres uniformados, de los dos sargentos y del voluntario del GACIP. Widen estuvo junto con su hermano, con Misael Nayar y otras personas, quienes realizaron, de acuerdo a las investigaciones, realizaron la descarga de municiones causando la muerte de estas tres personas. Esta situación ha permitido a que la fiscalía, a través de declaraciones que ha obtenido, como indicios de prueba, pueda liberar una orden de aprehensión, pero Widen no era ubicado en su domicilio, ni tampoco en otros inmuebles de sus familiares. Por lo cual, la policía hizo un seguimiento, incluso en los dos días de paro, eso ha permitido de que puedan hacer vigilancia en su casa. Cuando él sale del inmueble, que se encuentra por inmediaciones del cuarto orillo de la avenida Alemania, cuando él sale del inmueble, a unas tres cuadras, es aprehendido e inmediatamente trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del municipio de La Guardia. Hay otras personas que están siendo buscadas, que la fiscalía, por el momento, ha preferido no revelar los nombres por razones de estrategia, y que en las siguientes horas tenemos entendido de que las autoridades, tanto del gobierno, como también del Comando General y Departamental de la Policía, van a dar informes más detallados. De repente, no sabemos si harán la presentación también de esta persona, que a decir de la fiscalía, está entre los autores de la muerte de estos tres uniformados. Bien, Joaquín, vamos a estar atentos entonces a cómo se van moviendo los agentes de la policía respecto a este tema. Pero usted acaba de dar datos reveladores respecto a este caso, que se desconocían hasta el momento. Es decir, la fiscalía, le pregunto, ¿ha establecido de que Nayar, de que Widen, estuvo directamente involucrado en este triple asesinato junto con su hermano? ¿Es correcto esto que le pregunto a Joaquín? Efectivamente, los indicios que ha podido recolectar, que ha podido obtener el Ministerio Público, apuntan a esa hipótesis, de que Widen Nayar estuvo junto con su hermano en el segundo momento. Cabe mencionar que el primer momento fue la discusión que tuvo Misael Nayar con los policías. El segundo momento fue cuando Nayar vuelve a su hangar, donde guardaba la Asterix, los cuadratracks, y retorna con sus guardaespaldas, y hacen la ejecución, la descarga de fuego, utilizando sus armas y acabando con la vida de tres uniformados. Hay algo que me olvidé, Fernando, de mencionarle. Widen Nayar tiene antecedentes. Ya fue sentenciado en el departamento del Beni por el delito de tráfico de combustible. Los agentes de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico en el año 2020 lo aprendieron junto con otras personas, comprando combustible de forma ilegal. Una gran cantidad de diésel de gasolina. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el destino? En ese momento el Ministerio Público afirmaba de que era para actividades ilícitas del narcotráfico. Lo cierto es que este hombre, Widen Nayar, en aquel momento fue sentenciado tres años y como no tenía antecedentes, él logró recuperar su libertad hasta que dos años después, ahora está involucrado, está implicado en el asesinato de tres uniformados. Bien, entonces una persona que ya cuenta con antecedentes. Y quiero agradecer una vez más, Joaquín, por estos datos que nos has brindado. Nosotros le vamos a mantener al tanto de lo que suceda en las próximas horas respecto a este caso.